Bueno, nosotros siempre vamos a respetar, como no puede ser de otra manera, aquellas manifestaciones que sean acordes a la legalidad y en este caso entendemos perfectamente y empatizamos mucho con las reivindicaciones que hacen nuestros agricultores, que lo que están pidiendo son cosas sensatas, es la flexibilización de las políticas verdes que les están asfixiando, es que no tengan competencia desleal de otros productos de terceros países y yo creo que tenemos que ser todos conscientes, todas las administraciones, de la importancia que tiene el sector primario en nuestro país, pero especialmente en nuestra tierra. Yo me hago eco del claim que hacían algunos agricultores y es que su fin será nuestra hambre. Creo que antes de que llegue ese momento lo que tenemos es que poner medidas y, como digo, empatizar con lo que están pidiendo, que es absolutamente necesario y que desde el Partido Popular venimos reivindicando en todo momento. El Gobierno de la Junta de Extremadura siempre está al lado de los agricultores, entendemos sus reivindicaciones.